¿Fue un especial lugar contra Colombia? Ya que eres conocedor de la patria, también tienes intimidad con tu chanquera en Colombia. ¿Fue especial para ti ese partido? Bueno, sí, fue especial. Me conocí desde ahí y obviamente conozco el país. Y creo que fue un buen espectáculo para los amantes de la vida. Gerard, ¿habías escuchado algún silbido en el entrenamiento? También aplausos. Uy, de nuevo algún silbido. También aplausos. ¿Cómo intentas aislarte de esta situación, si es que lo necesitas? Cuando estoy en el terreno de juego no escucho a la gente, pero no lo hago nunca. Es decir, no ahora, sino que toda mi carrera no lo he hecho. Intento jugar a fútbol, concentrarme en lo que es el juego y lo demás. Todo lo que sucede fuera no se puede controlar y tampoco me ha preocupado nunca. Así que, hacer mi trabajo y ya está. Conociéndote, tú sí que siempre sacas una sonrisa extraordinaria, sobre todo en las zonas mixtas, las manejas fenomenal. ¿Uy se te ve quizá un poco triste, cansado o es que estás cansado realmente físicamente? Bueno, llevo diez preguntas. No he preguntado ninguna sobre el partido. Y es lo que toca siempre que vengo aquí, así que, pues, obviamente no estoy muy feliz, pero bueno, ya está, es lo que toca. Te pregunto, ¿qué por el brazalete? ¿Qué supone para ti ser, creo que capitán, por primera vez con España? Bien, contento. Es un paso que toca cuando te vas haciendo mayor. Significa que ya tengo unos años y nada, una experiencia bonita, anecdótica y nada, se dice. Mucho recambio, mucho recambio también en este partido de Lopetegui. ¿Cómo ha sido esta temporada con él? Muy buena. Aún el gol de Morata ha hecho que aún no hayamos descajado ninguna derrota. Creo que el equipo está creciendo, está jugando mejor. La intensidad es muy buena a pesar de que haya partidos amistosos y solo puedo hablar positivo en referente al míster. Y ahora, volviendo un poco al tema de los pitos, ¿por qué crees? ¿Por el tema político o por los críticas al Madrid? ¿Por qué crees que es? ¿Por qué os interesa tanto? No lo entiendo. ¿Por qué le dais tanta bola? ¿Por qué no habláis de fútbol un poco? ¿Por qué de verdad? ¿Por qué? Creo que es noticia. Creo que es noticia, es noticia. Hace un año y medio. ¿Por qué sigue siendo noticia? ¿Por qué creéis vosotros? No, queremos ver cómo reaccionas. No, cómo reacciono. Me has preguntado esto un año y medio y llevas preguntándome esto. Y sigues y sigues. Creo que es importante. Tú lo haces importante. Tú lo haces importante. La gente pita. No, no, no. Tú lo haces importante. La gente ya no sirvaba. Y tú, con vuestros medios y con todos vosotros, las cámaras estas de aquí, hacéis que vuelvan a sirvar. Hacéis encuestas de, ¿crees que a Piqué hay que sirvarlo o hay que aplaudirlo? Todo esto lo hacéis vosotros. No, la gente pita ya. ¿Cómo que vosotros no lo hacéis? ¿No hacéis las encuestas vosotros? Yo no pito ya. Que la gente ya no pitaba. La gente en la Eurocopa, después de la Eurocopa, no pitaba. Y vuelven a pitar. ¿Tú de verdad crees que es por la independencia o por si creen que soy independentista o no lo soy? Sí. ¿Me he pronunciado alguna vez a favor de la independencia? Ah, bueno, pues entonces, entonces. ¿Por qué crees tú que te pitan? ¿Por las críticas de Madrid o por víctima de Madrid? Lo he respondido 20 veces esto. 20 veces. Mira la hemeroteca. 20 veces lo he respondido. Gerard, yo he estado en una peña hoy del Barça, que en Murcia, y sí me han dicho que no tiene ninguna duda nadie de que se deja la vida Piqué con la camiseta de la selección española. Bien, es cierto que me dicen que cierta crítica desde la grada puede venir por la rivalidad entre Madrid y Barça. ¿Tú asumes eso sin riesgo y sin problemas? Es que lo he dicho mil veces, Silvia. Es que es más de lo mismo. Lo he dicho siempre. El país es gente del Barça, gente del Madrid. La gente del Madrid, pues, se siente a veces afectada por mis declaraciones y expresa eso. Y me cansa responder siempre lo mismo. Lo he dicho mil veces y la paciencia al final, pues, agota. ¿Qué? ¿Que le piten? No, no. Al final lo que nos preocupa es que sigamos creciendo con equipo, que sea un equipo que crea hasta el final en todos los partidos, que tiene fe en sí mismo, que tiene sentimiento colectivo, sentimiento de equipo, que hay un ambiente fantástico, que cada vez que conversamos en el campo conversamos de fútbol. Muy bien. Era un partido para nosotros importante, interesante. Hicimos un buen primer tiempo y luego en la segunda parte nos fuimos adelante y al final nos pudimos llevar la victoria. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto a James? Y comentan mucho que puede abandonar el Madrid. ¿Tú cómo lo ves? No, bien. Yo creo que lo más importante es que haga lo mejor para él y que sea feliz. Sí, gracias.